Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en InfoesDigital. Hoy quiero analizar un caso de una persona que está teniendo bastante éxito en redes sociales, se está haciendo muy viral, ¿vale? Y voy a analizar el tema del marketing que él tiene y cómo está llevando su mensaje para atraer clientes a otras personas. No voy a analizar ni voy a hacer juicio de valor de si lo que él tiene es real, si es un vendehumo, de eso no voy a analizar nada, solo voy a analizar cómo hace, estructura los vídeos, cómo hace los vídeos, cómo él actúa como persona en el tema del marketing. En el otro canal que tengo, que es de Miguel Infoes, que es de coach, solo hablo de coaching, ahí he analizado él como persona y como coach, ¿vale? Si realmente él es un coach, si realmente él puede ir a otras personas, he analizado solo la parte de coaching. Y aquí estoy analizando solo la parte de marketing, de vídeo, de YouTube y toda esa parte, ¿vale? Como marketer, ¿vale? Os voy a poner aquí una ventanita, aquí en pequeñito yo y él estará en grande. De momento voy a cambiar aquí, voy a poner su canal de YouTube, ¿vale? Este chico se llama Yado Samadeo, ¿vale? Y tiene un canal de YouTube, ¿vale? Donde habla de cosas financieras, de cómo que logres tener un mejor estilo de vida, ¿vale? Y voy a abrirlo, esto es más grande, ¿vale? Vale, aquí tenemos su canal de YouTube, pone tu unmillón, ¿vale? Te ayuda a ganar y a escapar del sistema. Muy bien, de momento vamos bien, porque utiliza técnicas con empuje, con enganche, sin falsear. O sea, en ningún momento te está diciendo que te va a ayudar a ganar un millón de euros, ¿vale? O de pesos o de dólares, ¿vale? Lo que es que su página se llama tu primer millón, ¿vale? Y te dice, te ayuda a ganar y a escapar del sistema. Te puede ayudar a ganar confianza, te puede ayudar a ganar estabilidad emocional. En ningún momento te dice que te va a estar ayudando a ganar dinero. Porque explícitamente no está diciendo de, te ayudo a ganar un millón de euros o de dólares, ¿vale? Aquí bastante bien. Dice, me llamo Yado, nací en Madrid, en España, y está mi historia. Bueno, aquí imagino que será un poquito, hablará un poquito más, ¿vale? Mi historia de lavaplatos y 50 dólares en mi cuenta de banco en 2015 a millonario como coach online de fitness en 3 años, ¿vale? Si quieres elevar tu nivel de fitness, ingresos, mindset y hábitos, este es tu canal, ¿vale? Perfecto. Imagino que será de temas de hábitos y cosas así, ¿vale? Y vamos a ver las miniaturas. Pues muy bien, aquí hay una de millones con YouTube, ¿vale? Como, no sé si te lo va a explicar exactamente, ¿vale? Por esto eres mi rulista, millonarios con panza, tengo un mensaje, millonario explica cómo generar 500.000 al mes, la vida de ensueños, seré con dos chicas y él y con un yate aquí atrás y como una casa grande, mi consejo millonario, bueno. Esto es todo el tema de, sobre todo se basa mucho en el tema del dinero como atracción para otras personas. Se habla mucho del tema de dinero, ¿vale? Vamos a, no voy a ver todos los vídeos, ¿vale? Vamos a poner un poquito de cada vídeo, ¿vale? Y paso a comentarlos, ¿vale? Voy a empezar con este, voy a ir para atrás. Hoy, máquinas, voy a enseñar cómo crear contenido para generar millones de dólares. ¿Cómo tú puedes hacerlo? Pero ya sabré yo, ¿no? De generar millones de dólares, creando contenido, hace 6, 7 años. Y ya, el oro está en la literatura. ¿De dónde estamos? La mansión de 20 millones de dólares, en la ciudad de Miami. Y me voy a probar a sentar, ¿por qué? Siempre lo hago los vídeos, como en el móvil. Pero al final esto cansa, tío. Un problema complicado, ¿no? Para empezar. Un móvil, tipo de 20 pavos, y estamos en vivo, ¿vale? Entonces. Vale, vale, por partes. Voy a parar un momento, que si no, se me escapan muchísimas, muchísimas cosas. Me voy a poner un poquito grande yo, ¿vale? Y os explico. Vale, aquí lo que estaba hablando es del tema de cómo grabar vídeos y ganar millones, ¿vale? Y ahí lo que haces es una referencia, se suele hacer mucho en marketing, que es para que tú me hagas caso a mí, yo tengo que haber logrado una cosa, porque si no, tú a mí no me haces caso. Si yo te digo cómo ganar un millón de euros y no lo he ganado, no me haces caso, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el coaching, ¿eh? Porque en el coaching he contado que esto no es lo mismo. En el coaching tú no puedes haber logrado una cosa y puedes ayudar a una persona sin haberlo logrado, ¿vale? Es diferente, ¿vale? Pero en el marketing es la figura, es la figura de mentor, ¿vale? Y el mentor tiene que haber recorrido ese camino, ¿vale? Y entonces, para él demostrártelo, ¿vale? Él te enseña, pues, una casa, te enseña, no sé si te enseña un coche o te enseña algo, ¿vale? O sea, él lo que te hace es que, oye, escúchame a mí, préstame atención, porque te voy a enseñar cómo hacer una cosa porque yo la he hecho antes, ¿vale? De momento el mensaje de marketing está bastante bien, habla de Miami, todo lo que son grandes ciudades, Miami, Nueva York, Madrid, Barcelona, Londres, París, tienes en su consciente algo que te lleva a grandeza, ¿vale? Yo he viajado muchas veces a Nueva York, ¿vale? Y Nueva York está, Manhattan, ¿vale? La zona de Manhattan de downtown, donde están los rascacielos, pero luego tú puedes estar en Lebron, en Brooklyn, en Long Island o en Albany, ¿vale? Creo que se dice Albany, ¿vale? Que es la capital de Nueva York, del estado de Nueva York, ¿vale? Todos nos son los rascacielos. O sea, yo te puedo enseñar pobreza en Nueva York o ratas en Nueva York, ¿vale? Pero tu subconsciente, cuando alguien te dice he ido a Nueva York, piensas en rascacielos directamente. Si yo te digo voy al Caribe, piensas en playas paradisiacas con mulatas. Y a lo mejor estás en el Caribe, porque cualquier isla del Caribe, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, y puedes estar en un barrio pobre, con gente muy pobre, con basura en las calles. Y sí que estamos en el Caribe, ¿vale? Entonces, Aiki trabaja muy bien el tema de yo he conseguido esto y os voy a enseñar cómo conseguirlo. En ningún momento te dice que vas a ser millonario y que vas a conseguir millones. Te dice cómo conseguir millones, claro, le diré tú. No que lo vayas a conseguir. Entonces, esta estrategia está muy bien, porque te pueden pillar y decirte, oye, esto es un men de humos. O se está diciendo que voy a conseguir millones. Y él dice, no, revisa mi vídeo. En ningún momento te lo digo, ¿vale? No voy a entrar en el juicio de valor si esta persona te cae mejor, te cae peor, si es un mentiroso, si no lo es. Solo estoy analizando la parte de marketing, ¿vale? Y una cosa que dice muy importante es tu móvil. Hemos visto el canal gigantesco de YouTube, ¿vale? Donde graban con el móvil, ¿vale? Hay un hombre que se llama Lain García Calvo que graba todos los vídeos con el móvil, ¿vale? Su sociedad es el móvil, ¿vale? Y tiene un montón de visitas, ¿vale? Auronplay grababa con una webcam. O sea, que grabar con una super cámara, con una super iluminación, con un super estudio, no te hace tener éxito, ¿vale? Lo que te está diciendo es... A ver, aquí está también rompiendo una creencia limitante, que es, oye... Y es que, claro, es que yo me gustaría crear un canal de YouTube, pero claro, es que como yo no tengo la Sony Alpha S4, ni la iluminación en el gato, ni el micrófono rode bonito que se ve, o el surre no sé cuánto, no puedo. Aquí lo que hace es que te rompe la creencia limitante y decirte no, con el móvil puedes, porque ha habido casos de éxito con el móvil. Luego a lo mejor han cambiado de cámara, pero empezaron con el móvil y tuvieron éxito. Voy a continuar, me hago más pequeñito, y voy a continuar viendo un poquito más, ¿vale? No voy a ver mucho más del vídeo, ¿vale? Yo no traía las máquinas, nada como... No, bueno, empezamos con el vídeo. Para que no vienes y crea el contenido, tenéis que documentar vuestro día, tenéis que ser auténticos, máquinas, tenéis que ser vosotros mismos, tenéis que decirle al mundo quiénes sois, porque la realidad es que hoy en día, quién es auténtico, quién es real, quién demuestra quién es, quién demuestra sus fracasos, quién te dice realmente todas sus cabalas, quién realmente tiene buena intención contigo, quién comparte aquello que ya ha cambiado la verdad en la vida. Bro, yo vendo, yo creo relaciones, mis alumnos, mis clientes, son mis amigos. Si yo estoy en una ciudad, un alumno mío que tenga una relación de estado, yo voy a ver un 10%, 20% de mis alumnos que hagan una relación con ellos. Vale, vale, vale. No voy a alargarlo más, porque si no, los vídeos duran bastante, ¿vale? Aquí habla del tema de las relaciones. Esto es una cosa que se hace mucho en el marketing, que es decir, gracias seguidores, sin ti, sin vosotros, que no es de todo lo real, sí que es verdad que no es cierto, porque, a ver, el seguidor te ayuda, te da tu like, te da tu comentario, pero que tú sigues tu día a día, aunque el seguidor no esté, ¿vale? Luego el tema de la relación. Sí que es verdad que él habla también mucho de la marca personal, que es una cosa que funciona muy bien. A veces decimos, es que claro, es que yo no tengo una gran empresa, o yo no soy guapo, o yo no tengo ese carisma, y al final, contando tu día a día, hay gente que empatizas con él. Pues me leo un libro todas las semanas y cuentas, pues este libro que me he leído esta semana, este es el libro que estoy leyendo y me ha gustado. O es que yo no hago nada, porque yo lo que voy es al colegio y luego salgo con mis colegas. Pues mira, me voy por la mañana al colegio y me ha pasado esto con un profesor y luego por la tarde esto. La gente a veces le gusta las historias y que cuente su día a día. Hace poco salió una chica viral, creo que era de Bolivia, de Perú, y contaba, aquí está mi versión de influencer, esta es mi casa de madera, no sé cuánto, y se hizo viral, porque a la gente le gustan a veces las cosas sencillas y que cuentes que has tenido algún problema, que tu vida no es idílica, que te pasan cosas como a todo el mundo. Entonces, te haces ese modo espejo, que es el modo empático, que yo veo a esta señora y le digo, ya, pero es que yo no estoy igual de fuerte que él, y es que yo no vivo en Miami, es que yo no tengo este coche ni esta casa. Pero de repente te dice, pues hoy he tenido un problema con mi mujer, ah, pues yo también discuto con mi mujer, pues hoy resulta que fui a comer a tal restaurante y me atendieron fatal, anda, pues yo también estuve en ese restaurante del país donde yo vivo y me atendieron también fatal. O sea, que empatices ahí un poco, ¿vale? Entonces yo creo que ahí es donde vamos. No voy a analizar más el tema de este vídeo. Este vídeo, bueno, lo que tiene es eso, ¿vale? Y voy a, pues a otro vídeo. Por eso eres mi rulista, mi consejo, cómo hice 500.000 en un mes. A ver, voy a ponerlo, pero tampoco voy a verlo entero, ¿vale? Vale, voy a parar un momentito porque quiero analizar varias cosas en el tema del marketing. Hacer una cosa que está muy bien que es enseñar cosas, que esto tiene un reclamo muy importante. Si yo, tú me dices, ¿cómo generar 500.000 al mes y salgo en un banco, en una plaza, comiendo pipas y bebiendo una cerveza, ¿vale? Por poner algo, no tengo creencia, ¿vale? A lo mejor soy millonario y estoy comiendo pipas y bebiendo una cerveza, a lo mejor es así, pero no tienes ese, ese modo espejo. Aquí, ¿qué te enseña? Tengo una gran casa, mira qué coches tengo, mira la novia que tengo, la mujer que tengo, no sé si es mujer o su novia, ¿vale? Entonces, eso trae un reclamo. También puede traer un rechazo, ¿vale? Porque eso está basado mucho en un público americano. Yo, que mi familia vive en Estados Unidos, que he ido muchas veces a Estados Unidos, el público americano trabaja mentalmente, americano, da igual, de Estados Unidos como de Argentina. El público americano, lo que es todo el continente, trabaja de una manera muy diferente al público europeo. Este, este vídeo en el público europeo causa rechazo, ¿por qué es? Y este papanatas o este farsante o este vendehumos con esta casa, entonces vamos a buscar la puntillita, ¿vale? Que la puntillita es, pues no es su casa porque la ha alquilado, pues esa no es su novia porque es una actriz, o cualquier historia que te quieras inventar, que puede ser real, puede ser que tú alquiles una casa, ¿vale? Pero ya solo alquilar la casa vale un dinero, o sea, si yo, imagínate, ¿cuánto vale alquilar una casa de este estilo? Imagínate, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 euros al mes, ¿vale? ¿Cuánto vale alquilar un coche o dos, ¿vale? A lo mejor son mil al, o yo que sé, a lo mejor son mil al día o lo que sea, ¿vale? ¿Cuánto vale todo ese computo para mostrarlo? Imagínate que vale 100.000 euros al mes. Oye, tener 100.000 euros al mes vale un dinero, ¿vale? O sea, pero no se puede gestionar un público europeo como un público americano porque el público europeo las esteticidades, o sea, mostrar tus logros, no gusta, no gusta. También porque yo, a lo largo de España, estamos en un país de envidiosos, pero no hace falta ver a este señor o a este chico, ¿vale? Yo me compro un móvil nuevo y el de al lado dice, ¿y ese? ¿Te han gastado mil euros en ese teléfono? Buah, eso es una porquería. O sea, ya el de al lado denigra porque estamos en un país que es de envidiosos, ¿vale? Tenemos cosas buenas, cosas fantásticas, España es un país que es maravilloso, pero tenemos mucha envidia por el logro ajeno, ¿vale? es me he comprado el coche, pero con una cosa sencilla, te compras un coche normal, tu primer coche, un Renault, un Seat, y estás enseñándoselo a tus amigos o a tus colegas, joder, este coche, y tu amigo se ha dicho, mira el flipado que está enseñando su coche, o sea, tenemos esa cosa de rechazo que a veces no nos deja avanzar porque, claro, estamos todo el rato pensando en el rechazo en vez de pensar, joder, pues ha conseguido esto, pues me alegro por lo que te pasa, joder, que bien, yo también me gustaría lograr lo que tú tienes, entonces, este vídeo está enfocado yo creo que en mucho público americano, no sé si tiene ventas en Europa, pero está basado mucho en público americano, voy a hacer una talla pequeño, y seguimos viendo el vídeo. Aquí es otra cosa, también es el tema del mostrar, oye, os enseño a mi casa, pero podría salir en una parte, pero ahora salgo, enseño que tengo una piscina, que estoy frente al mar, o sea, enseño para que veas que todo lo que estoy haciendo en el vídeo que os voy a contar de 500.000 euros al mes, yo lo he conseguido, yo lo he conseguido porque tengo esto, ¿vale? Esto en España no causó buena aceptación, no con este vídeo, sino con la típica persona que se grababa en un vídeo y detrás salía de fondo su piscina, ¿vale? Esto no sé por qué, en España causa rechazo, ya está mostrando su piscina, o pasó en el tema de la pandemia, cuando hablaba gente como Enrique Martín, gente famosa, cuando te decía, estamos aquí, estamos pasándonos muy mal, y decían, joder, en esa mansión con piscina pasándonos mal, no empatizas porque piensas que el rico millonario con mansión no tiene problemas, esa persona no discute con su pareja o no tiene problemas, porque pensamos que el dinero o la fama tapa el problema, entonces, no quiere decir que el dinero no te ayuda a llevar mejor el problema, ¿vale? pero pensamos que tapa el problema, entonces, como marketing, bastante bien, no voy a poner más de este vídeo porque, bueno, tampoco quiero ver si realmente hace el tema de lo cuenta o cómo lo es, voy a poner otro vídeo más y luego voy a contaros un poquito que he estado investigando en sus formaciones y eso, luego tiene vídeos como de bromas, tiene este, ¿vale? que voy a ponerlo en el mismo, vale, que voy a ponerlo, voy a ponerme aquí en pequeñito yo, a ver, me pongo en pequeñito yo, este soy yo, vale, y el en grande, el aquí en grande, espérate que lo he puesto en pequeño, el en grande, eso es, voy a ver este vídeo, un segundito, ¿vale? grabar material de hacer un tour de la mansión multimedia de mi padre, que es el que tenía pastas, es el que tenía pastas, el que tenía para todos, ¿vale? ¿Cuál es el tour de la mansión? ¿Cuál es el tour de la mansión? ¿Eh? ¿Sabes? Esta es mi parte favorita de la cocina, mi padre, ¿sabes? Esta es mi parte favorita, esta es la cocina y los buenos avantistas, el avantista se me dio la mejor manera, cuando estaba aquí, atrás al balcón, miré a la izquierda, y ve los canzones de la vecina, le pregunté a mi padre si era un modelo del preco, y no ya que sé, porque en mi pan, ¿sabes? ¿no? 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 Esa persona tiene dinero por su padre, su padre es el que tiene el dinero y los millones y tanto, él, en modo de burla, lo que cuenta es, oye, que mi padre vive en un piso normal y corriente y tal, aquí hay dos reacciones, aquí está el que piensa que él es millonario por su padre, ¿vale? Que sería totalmente ilícito, no tendrían ningún problema, pensará y dirá, claro, tú estarás enseñando ese piso, pero que realmente, pero tu padre vive en otro piso, ese es otro piso que tiene, el primer piso que tiene, ¿vale? Número uno, y el que tenga envía dirá, y luego estará el rencoroso que dirá, y tú con una mansión en Miami y tu padre viviendo en un piso en donde sea, ¿vale? ¿no te da vergüenza? Esto, la verdad es que no tiene crítica ninguna, esto pasó con Puyol, Puyol se murió el padre, el padre de Puyol es un jugador del Barcelona que ganó el Mundial y todo, ¿vale? Y su padre se murió porque trabajaba en la construcción o algo de esto, con una máquina o alguna cosa, ¿vale? Y la gente decía, ¿y qué hace el padre de Puyol trabajando en la construcción? Tienes que recordar que tu padre, tu familia, tiene otro entorno, yo llego a mi padre y mañana le compro una casa en la playa y no van, porque ellos también en su piso tranquilamente y no quieren nada más, yo a mi padre le digo mañana que les pago unas vacaciones en Cancún y me dicen mis padres, que ellos no quieren ninguna vacaciones en Cancún, entonces, hay que tener también ese tipo de visión y aquí lo hace como modo burla, eso lo hace muy bien porque esto, primero, desmiente cosas, pero en vez de mentirlas de frente diciendo, pues han dicho en un vídeo que mi padre es el millonario y esto y lo otro, lo que hace es que lo hace en modo burla y hace un vídeo y dice, enseñando la versión de mi padre, ¿vale? y entonces lo hace de esta manera en modo burla, ¿vale? ¿Qué más os voy a contar del tema? He estado mirando un poco el tema de sus formaciones, no estoy apuntando a ninguna ni me voy a apuntar a sus formaciones, ¿vale? Están hablando de que él tenía un sistema Ponzi y un sistema piramidal, nada, yo que trabajo en marketing sé lo que es un sistema Ponzi, ¿vale? Un sistema Ponzi es donde hay algo arriba, ¿vale? ¿vale? Y solo funciona si entra pasta de aquí abajo, ¿vale? Por ejemplo, la seguridad social en España, si abajo no hay gente trabajando y pagando cotizaciones, el de arriba no es la pensión, o sea, la pensión de mi padre la estoy pagando yo. Antes se pensaba que mi padre con su trabajo reunía dinero en una hucha y ese dinero lo disfrutaba ahora, no, ese dinero se ha gastado, ¿vale? Y mi padre, o sea, los abuelos de España, gracias a los que estamos trabajando o cotizando, somos los que pagamos sus pensiones. Eso es un sistema Ponzi porque si el trabajo no paga, tú no tienes dinero arriba. Él, lo que tiene es un sistema de afiliados que tiene Amazon, que tiene cualquier empresa, que es, yo tengo este producto que lo vendo por mil de euros, ¿vale? Si tú metes a alguien y me recomiendas a alguien y alguien compra el producto, yo te doy a ti 100 euros, 200, 300 o lo que sea, ¿vale? Del producto y es un sistema de afiliados, pero si tú no me vendes no pasa nada porque yo tengo mis propias ventas, ¿vale? ¿Vale? Lo que te estoy ayudando es aquí a que todos ganemos. Yo gano porque vende el producto, gana porque ha recibido el servicio y tú ganas como afiliado sin tener que exponer tu cara ni crearte un curso ni nada de eso, ¿vale? Es un sistema que es un sistema de afiliados. Amazon lo tiene, lo tiene pues cualquier, Canva, Canva lo tiene, Canva por ejemplo tiene un sistema que es tú te metes dentro, te haces afiliados y entonces puedes regalar 45 días a las personas. De hecho, yo lo tengo en todos mis enlaces de los podcasts, lo tengo, un enlace que pone 45 días gratis de Canva, te pones ahí y te registras por primera vez y te dan 45 días. Si tú después de los 45 pagas el servicio, a mí me dan X dinero. Si tú compras un producto en Amazon de mi línea de afiliados, me dan X dinero. No es un negocio de sistema Ponzi, o sea, Amazon va a vender aunque yo no le venda, o sea, aunque yo no tenga mi línea de afiliados. Entonces, creo que hay que ver que son sistemas diferentes, un sistema es piramidal como la seguridad social, que eso sí que es un sistema Ponzi, ¿vale? Ilegal, lo que va a ser como el Estado lo hace legal, ¿vale? Y esto, esto no es un sistema Ponzi ni piramidal, que te puede caer mejor y peor. Yo no voy a entrar en el juicio de valor si este chico me cae bien, me cae más, si tengo envidia, no tengo envidia. Lo que dentro es el marketing que hace, que es un marketing que está bastante bien, ¿vale? De hecho, luego vi un debate que tiene un podcast que se llama Tengo un plan con otro empresario que es Raúl Castañeda de Perico Jurídico y luego viene otro chico, otro hombre, ¿vale? Que es billonario, que tiene empresas eléctricas y tal y hablan de este tema, ¿vale? Del tema y pues que hay que cuidar mucho el lenguaje. En lo que tienes un modelo disruptivo que lo ha tenido mucha gente como puede ser Romo Alfons que tenía un mensaje disruptivo. O sea, tú puedes decir no tienes dinero porque no estás trabajando lo suficiente, porque no te levantas pronto, porque no estudias o decirte eres un puto gordo porque no estás avanzando y la culpa la tienes tú, ¿vale? Esa disruptividad, esa agresividad puede llevar a la persona a decirte eres un mendeubo y no avanzas o a despertarte y decirte ¿cómo? Que tú me vas a decir que yo soy un gordo y yo no digo nada. Ahora vas a ver cómo funciona. Por ejemplo, yo funciono al contrario. A mí si me atacas yo me pongo en modo caparazón y no avanzo. Yo trabajo más con el estímulo positivo, ¿vale? Pero hay veces que el estímulo positivo no funciona, pero esto está basado en psicólogos. Hay una psicóloga que se llama Patricia Ramírez, ¿vale? Que tiene una técnica y es la técnica jódete. Cuando tiene un paciente que están en sesiones, sesiones, sesiones y no avanza ya tiene que decir oye, que te paviles ya, que hagas lo que tengas que hacer, ¿vale? Tony Robbins, por ejemplo, también tiene una parte así más agresiva. Sé que es verdad que el tema de ventas en la casa, en la piscina, en España se ve un poquito se ve mal, pero la culpa no la tiene ese chico, es la percepción que tú tienes como persona, o sea, al final cuando estás criticando o dices algo de alguien, estás hablando más de ti que de la otra persona. Si yo veo a alguien con un Ferrari y digo este con este Ferrari que seguro que habrá robado no sé cuánto, es el paradigma, es yo vengo de una familia obrera donde el rico y el poderoso es el malo y ya está, entonces es el paradigma que tengo y es lo que a veces no te hace avanzar. Yo como coach antes de emprender tuve que cambiar esos paradigmas, entonces aquí lo que vemos también es un poco de la típica envidia que se tiene en España cuando alguien muestra su casa o lo que tiene. ¿Y por qué no muestra todos los vídeos? Porque es una técnica de marketing porque al día se le decimos una cantidad, unas 5.000 impactos, entonces como no repitas una cosa mucho se pierde, por eso se dice mucho en YouTube activa la campanita, dale like, deja un comentario y ¿por qué lo dices en todos los vídeos? Porque si no lo dices la gente se olvida y no lo hace, entonces él tiene que contar siempre lo de los 50 dólares y entonces hay gente que dice ¿ya está traído con todos los 50 dólares? Ya, pero es que tú a lo mejor has visto 50 vídeos suyos, pero yo soy el primero que veo, entonces quiero saber el contexto y la historia de por qué estoy aquí. Voy a entrar un momento en su página web para que analicemos un poquito el tema de marketing como lo tiene creado y ya creo que concluiré el vídeo en el tema de marketing. Vale, pues estamos aquí en su página web, la verdad es que está sencilla, el logotipo, una masterclass gratuita con una llamada a la acción aquí que imagino que te llevará a una masterclass, a un vídeo, ¿vale? Esto es una cosa muy recurrida, creo que ya está siendo un poquito de capa caída porque ahora cualquier vídeo que se haga es una masterclass. O sea, una masterclass tiene que tener varias cosas como contenido de valor, o sea, contenido que yo salga del vídeo y diga esto lo puedo empezar a aplicar y ya no hace falta que compre nada más, ¿vale? Si quiero más puedo comprar un servicio, pero ya esto, con esto que tengo lo puedo conseguir. Yo, por ejemplo, hice una masterclass de cómo generar dinero con YouTube, ¿vale? Y te explicaba cómo generar dinero, es estar en la cuenta de Axie, tienes que darte de alta esto, tienes que hacer estos vídeos, tienes que tener esta, tienes que tener esta, este, esta, el logo aquí arriba, te lo he explicado todo, ¿vale? ¿Quiere decir que vas a generar dinero? No, te estoy enseñando cómo hacerlo, ¿vale? O sea, ya con ese vídeo podías trabajar, ¿vale? Pero a veces que se hace masterclass que realmente es una charla y no aporta nada, ¿vale? Sal a tu primer millón, crea el hombre o la mujer que admiras y respetas escapa del sistema como coach online, ¿vale? Un círculo cerrado de hallados, aquí, muy bien, esto siempre me gusta mucho que es testimonios, tú me cuentas esto pero yo no te conozco, ¿quién eres tú? Pero veo gente que habla y dice, hombre, ya si tanta gente como la resina de Google que vas a la resina de Google y dices tú, ah, pues si dicen que el restaurante está bien, estará bien, aquí le ponen, le critican, ah, pues yo a este restaurante no voy, ¿vale? Aquí un enlace que me imagino que te llevará a la afiliación, ¿vale? Accede a la web no sé cuánto, los subguiadores, una moderna, mejor entrenamiento, si esto es un login y ya está, términos de privacidad, perfecto. Voy a hacer el link en la masterclass, un segundito, ¿vale? A ver que dónde me lleva, vale, aquí es un vídeo, ¿qué es? Muy bien, está muy bien logrado porque es un vídeo donde no tenemos nada, ninguna cosa que nos distraiga, no es un vídeo de YouTube porque YouTube cuando ves el vídeo te deriva a otros vídeos, es un vídeo que imagino que está dentro de Vimeo, ¿vale? Donde solo puedes estar en este vídeo, no puedes estar en otro vídeo y aquí una llamada a la acción que imagino que cuando termine el vídeo te mandará aquí. Voy a acceder, ¿vale? La historia, esto también es un tema de creencias, muy bien, esto, pero esto lo tiene cualquier persona, o sea, gente, Romo Alphonse, pues no pude pagar la medicina de mi hijo, tal cosa, yo tengo mi historia, la época de los 20 euros, una época que es fatal y que solo tenemos 20 euros, o sea, a ver, que no siempre puede pensar, que a lo mejor dices tú, es que a mí me ha ido genial y siempre he estado bien, ¿vale? Pero sí que estas historias llaman la atención, que sean verdad, claro, que tú tengas una fotografía que sea verdad, no que te lo estés inventando, ¿vale? y aquí, vale, esto es que es muy, muy americano, esto aquí, en España, este es mendidioso, yo veo este vídeo y digo, ya está este fanfarrón con su yate y con cuatro mujeres aquí despampanantes, pues vaya charlatán, ¿vale? Bueno, y yo mientras que estoy diciendo esto, ¿qué hago? O sea, vale, ya he dicho esta historia, que es un charlatán, y vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? no avanzo, ¿vale? Entonces, por eso a veces me gusta mucho la mentalidad americana porque dice, perfecto, joder, pues a lo mejor yo no quiero cuatro mujeres ni un yate, porque a mí me da miedo el mar, pero joder, me gustaría tener un dinero para comprarme el último teléfono cada año, o a lo mejor me gustaría llevar a mi mujer a cenar un día y no puedo llevarla porque no tengo dinero, pues a lo mejor me meto en este sitio y no soy él, pero consigo ganar tres mil euros al mes, o sea, ¿entendéis el concepto americano como es totalmente diferente al concepto europeo? Voy a empezar a invertir, mirar resultados, aquí te hace pantallazos de dinero que está ganando, trescientos dólares, dos mil, dieciséis mil, ¿vale? Hace a tu ser a tu primer millón, aquí una foto él con un coche, mentorea en vivo, lo que recibes, mentorea en vivo semanal, crea el hombre o la mujer que admiras, escapa del sistema, cambia tu entorno, aprende de hábito, el mindset, la mentalidad, ¿vale? Y aquí los precios, pues tienes trescientos euros mensuales, ¿vale? Sietecientos cincuenta tres meses, seis meses mil doscientos y dieciocho mil ochocientos, ¿vale? Pues según vas subiendo de categoría, te van te van bajando precios, ¿vale? De momento, como marketing, está bastante bien. Aquí, pues, algunos testimonios, gente que ha recibido un dinero, bueno, pues está bastante bien, este que ha cambiado su cambio físico, este chico, ¿vale? O sea, bien, la verdad es que sí que en el tema de marketing lo veo bastante bastante bien, sobre todo tema de forma física y tal, lo veo bastante bien. A ver, ahora hay que ser claros con el tema, por trescientos euros al mes es muy difícil que alguien te cambie la vida, es que son trescientos euros, trescientos euros no es dinero, ¿vale? Yo entiendo que a la gente que no tenga trescientos euros le parezca que es una locura, que pagar trescientos euros es una locura, pero si te fijas en el sistema americano, que yo no sé por qué está puesto en euros esto, ¿vale? Viene en dólares porque lo vive en Miami, Tony Robbins tiene formaciones desde cinco mil dólares, a lo mejor, hay formaciones que es un sábado o un fin de semana o un seminario y vale diez mil dólares, ¿vale? No es complicado que estos precios no están descabellados, sí que es verdad que veo poco precio, ¿vale? Lo normal es que tú tengas una escala en marketing se llama que el prospecto, que es el lead, que es la persona que va a entrar, tenga como que puedas hacer un upgrade y un upgrade del producto, por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Tengo un producto que es una aventuría conmigo personal uno a uno donde cobro cien euros por la hora, ¿vale? Y son cuatro semanas, cuatro, una vez a la semana con trescientos euros por un año, porque es un sistema de un año, son cuatro por diez, cuatro mil, cuatro mil y seiscientos euros, ¿vale? Al año, ¿vale? Yo ese dinero no lo tengo. Pues luego tengo una cosa más baja que es por treinta euros extras en el campus y es una clase grabada, o sea, ya no estoy yo contigo, pero es una clase grabada, ¿vale? Con una membresía, que yo treinta euros no tengo. Bueno, pues tengo por diez euros el libro, he escrito un libro por diez euros, ¿vale? Es que yo no tengo dinero, pues mira, pues tengo los podcast gratuitos que los puedes escuchar los podcast gratuitos, ¿vale? O llega un gran empresario y dice, mira, que eso está muy bien de los cuatrocientos euros, pero yo quiero que tú transformes a mi equipo, a mi empresa, ¿vale? Pues entonces yo tengo que ir a tu empresa, estar allí trabajando con ellos durante un año, entonces a lo mejor te cobro siete mil euros al mes, o diez mil al mes, ¿vale? Y veo que este upgrade no sé si se lo tendrá, porque yo he entrado en este producto y no sé si tiene un producto más bajo o más alto, ¿vale? Sí que porque me estoy informando, tiene una cosa que es como una cosa que te juntas con él unos días y vale como tres mil o diez mil euros, o algo así, ¿vale? Sería como el producto top, ¿vale? Y unidad al círculo cercano, esto es unidad al círculo cercano, esto es la misma historia, ¿vale? El resultado, vale, esto ya lo he visto antes, tu afiliado, a ver, recibe una formación donde te enseñan a generar dos mil euros al mes recurrente de tu móvil en cualquier país sin experiencia, vale, esta es la forma de afiliados, ¿vale? Aquí que dice, te enseñan a generar dos mil dólares al mes, veo que tiene un problema con el tema de tipografía, es en un sitio hay dos mil euros y otros dólares, aquí tendría que cambiarlo, o todos dólares o todos euros, ¿vale? Por ejemplo, yo en el chico que sigo mucho que se llama Vilma Núñez que también hace marketing y también está en Miami y ya los precios están en dólares, entonces en dólares y ya está, ¿vale? Creo que si compra se hace conversión, ¿vale? y nada, aquí te explica esto de generar dos mil euros, pero no te está diciendo que te asegura, dice que te voy a enseñar cómo generarlos, ¿vale? Ahora que los generes depende de ti, ¿vale? mi historia, esto está muy bien, aunque lo veamos repetitivo, esto está muy bien para la gente que entra. A ver, mira, aquí está una suscripción más barata, 50 euros, es una suscripción, ¿vale? Esto es lo que os hablaba del upgrade y el app y downgrade, ¿vale? Que es, mira, por ejemplo, y te pone casos de éxito, Samuel desde Perú en cuatro meses está generando seis mil euros, ¿vale? Este chico, ¿vale? Y gente, casos de éxito de gente que está, pues, gente afiliada, ¿vale? Ya os he contado yo muchas veces como yo hice la review del móvil 640XL y gané a lo mejor dos o tres mil euros. No me entraron de golpe, pero de mucha gente que se compraba ese móvil a través de afiliados de Amazon. Vale, este yo creo que es su producto mínimo, ¿vale? Y luego el login de esto, la verdad es que es muy sencilla la página web, la página web es muy, muy sencillita, pero la verdad es que de momento no veo nada que sea relevante. Recordar que yo no estoy analizando a este chico si es un vendehumo, si es un fanfarrón, si es alquilado, si no es alquilado, estoy analizando el tema del marketing como lo tiene y creo que es un marketing que tiene bastante bien. Mejor que tendrá un embudo de ventas donde tendrá anuncios donde si pinzas en el anuncio te lleva a su web o a un, o a la masterclass, imagino que la gente afiliada que haga los vídeos les llevará también a su masterclass para hacer la compra con un link codificado donde sepan la compra si es directa en su página web o de afiliado. Mejor que tendrá todo hecho en un embudo de ventas que no me voy a poner a explicar aquí lo que es un embudo de ventas, ¿vale? Porque el vídeo no es para eso. De momento lo que he visto está bastante bien. Os digo que no voy a traer el juicio de valor si él es un vendehumo o si no es un vendehumo. Lo que sí que os puedo decir es que no tiene un sistema Ponzi, no es un sistema Ponzi, no es un sistema Ponzi lo que os puedo decir es que tiene bastantes testimonios y tú puedes comprar un testimonio de alguien de un amigo tuyo que lo diga pero cuando hay tantos testimonios es que la cosa está funcionando. No quiere decir que el 100% funcione. Quiere decir que ese, ese producto ha funcionado. Lo malo es que tú hagas un producto y se apunten 100 personas y nadie consiga nada. Entonces tu producto no funciona, ¿vale? Pero si tú haces un producto y de las 100 personas consiguen 10, 15, 20 es un porcentaje alto, ¿eh? Es un porcentaje alto de conseguir porque nadie te puede decir que vas a conseguir el 100% de algo, ¿vale? He hecho otro vídeo igual que este pero solo analizando a este chico como coach. Yo soy coach, estoy formado, tengo una titulación de coach, tengo dos titulaciones de coach como coach y como profesional coach. Estoy inscrito en la CICOT, que es la Federación Internacional de Coaching, ¿vale? Y lo analizo como coach porque él dice que es coach, ¿vale? Y analizo su persona como coach, no como marketing. Esto es un vídeo para hablar del marketing que hace en su página web y en su canal de YouTube. Y lo otro es un vídeo solo analizándole como coach. Recordar que no estamos analizando ni si es un mendehumo, si es un fanfarrón, si no lo es porque yo no voy a hacer juicio de valor de una persona que no conozco personalmente, ¿vale? Y no sé realmente cómo es. En una de estas dos esquinas va a salir la notificación donde en YouTube, ¿vale? Donde va a llevar al vídeo de mi canal de Miguel Infoes donde hablo de coaching, donde va a estar el vídeo donde hablo de el análisis que hago del como coach, ¿vale? Y si estáis escuchándolo desde el podcast, desde el podcast de la opinión de Mar, ¿vale? Es un podcast que tengo de mi día a día, os lo dejo en la nota del programa abajo. Os lo dejo en la nota del programa abajo donde ahí vais a ver que lo pone. Pone enlace al otro podcast donde hablo de él como coach, ¿vale? Espero que os haya gustado el podcast o el vídeo podcast de hoy. Iremos en otro vídeo, en otro podcast. Hasta luego, chicos. ¡Chao!